Fiel a mi esquina, a mi disfraz Vale, ya Ok, ok, ok ¿Y por qué tus pies son un banano? ¡Hostia, ¿verdad? ¿Qué le pasa a mi destino? ¿Me puedes explicar por qué tus pies son un banano? Pues no lo había fijado Qué pies tan feos tengo, ¿no? Sí, detalles, que no me quiero meter contigo Pero sí que tienes unos pies Bueno No, no, y porque no me los has visto en la vida real Esos sí son feos Tienes los pies feos A ver, pasa foto Seguro que hay gente que pagaría, ¿eh? Por verlos, Noni Sí, pasa foto de tus patas ¿Queréis que llegaría? Pasa foto de tus patas A ver Audio filtrado de Axocer A ver, pasa foto de tus patas Estaría guay recortar solo ese audio Audio filtrado de Axocer Pasa foto de tus patas, a ver Últimamente estás descontrolado, ¿eh? No, yo me controlo, yo me controlo Hola, quiero entrar en timeline A ver, envía foto de tus patas A ver Ahí, Axocer descuido audio Axocer descuido patas Y nos fuimos en una Te llamó a la luna Y fue la nota rápido No te... Actu Y Y Y